Mi reto me ha traído a Pitalito Huila a conocer el Vive Lab de aquí y está en medio de una reserva natural. Es muy hermoso. Aquí voy a aprender con Adriana, la coordinadora del Vive Lab, cómo ellos hacen alianzas con otras asociaciones y facilitan la producción de piezas documentales. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Vive Lab Huila. Bienvenida, siga para que conozca las instalaciones. Queda la recepción, la oficina. Vive Lab juega un papel fundamental acá en Pitalito, ya que tenemos el espacio y Vive Lab ofrece las herramientas tecnológicas apropiadas para que toda la comunidad, todo lo que quieran, en este caso con medio ambiente, pues utilizan el espacio para poder hacer sus videos, para llevar todo esto a la comunidad de Pitalito. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bienvenido. Queríamos unas cámaras para aumentar el campo. Toda esta alianza estratégica que ha hecho Vive Lab Huila con todos los entes descentralizados de medio ambiente ha sido muy importante y ha tenido un impacto bastante grande y más con el espacio que ofrecemos, entonces el impacto ha sido maravilloso. La integración de las asociaciones con Vive Lab se da a raíz de la gran importancia de aprender a manejar todos los elementos con los que cuenta el Vive Lab y que nos sirven como herramienta principal para poder realizar un documental, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento o el video que vamos a producir con los jóvenes para poder llegar a la comunidad de una manera más eficaz y eficiente. El Vive Lab interviene por medio, digamos, capacitándonos nosotros para acceder a los medios, digamos, de cámaras para que tengamos la oportunidad, digamos, de hacer un video y es un método más fácil de llegar a las personas. Las herramientas tecnológicas ayudan a difundir, digamos, la información. Cuando empezamos aquí en el Vive Lab, pues nunca me había llamado a hacer la fotografía y apenas cogí la cámara, el impacto que tuvo el Vive Lab fue eso, que me mostró que la fotografía también es una parte que no sabía que me gustaba. Queremos realizar un trabajo audiovisual para mostrarle a la comunidad de Pitalito lo que desempeñamos aquí, lo que desempeñan las asociaciones. Como vieron, el municipio y todos los alrededores son muy verdes. Es importante conservarlo. No en todas las partes del mundo tenemos este paisaje. Agradecemos la presencia de los compañeros del Vive Lab, pues que nos acompañen al recorrido y puedan ver las maravillas que tenemos en esta reserva. Para nosotros es muy importante poder, con las nuevas tecnologías, masificar lo que tenemos en nuestra reserva y que de esa forma podamos invitar a muchas más personas a que nos visiten y pues también disfruten de una u otra manera de estas maravillas que tenemos acá en el municipio de Pitalito, en la vereda del Cedro.